Pues resultó mejor de lo que te habías planeado, ¿no? ¿Perdón? Resultó mejor de lo que tú habías planeado. Sí, sí, sí. Mejor porque yo soy o era boxador español. Si fuera así o boxador mexicano, boxeo español es más difícil, es muy complicado, de un millón sale uno. Aquí en México hay muchos boxadores y hay más posibilidades de que salgan campeones. Entonces, allí en España es complicado, es más difícil. Tuve la suerte de que cuando quedé campeón había una televisión que apostaba por el boxeo que se llamaba esto Vía Digital. Y bueno, pues conseguimos que el campeón del mundo del consejo del peso superhuelte de mi época era Kate Mullins, que venía de noquear a Terry Norris, una leyenda del año 90, un tremendo boxador. Y vino de... La había noqueado, la había quedado campeón mundial. Y bueno, tuve la oportunidad de... de pelear con él y quedé campeón del mundo. Le gané y quedé campeón. Pero ese 99 había pocas expectativas de que... Sí, no, todo el mundo pensaba que me iba a noquear, que me iba a matar a un boxador americano negro que venía de noquear al terrible Norris. Y yo era un español, campeón de Europa. Bueno, entonces él vino muy fiado, vino a conocer Madrid, a dar una vuelta. Y yo me lo tomé muy en serio porque yo quería ser campeón. Yo estuve tres meses entrenando y tres meses estudiándole. Yo sabía cuándo se iba a tomar una Coca-Cola, cuándo iba al baño y cuándo iba a dormir. Le tenía muy estudiado. Y gracias a mi corazón y a mi cabeza, en ese momento, pues, le gané. Y una muy buena pelea, ¿eh? Hubo muy buenos comentarios, ese 99. Que la verdad... Y aparte de los buenos comentarios, te abrió un abanico de nombres muy grandes del boxeo en aquellos tiempos. Sí, sí. En mi época estaba, bueno, pues estaba... Bueno, estaba de la olla. Estaba Tito Félix Trinidad. Winky Wright. Fernando Vargas Wright. Fernando Wright. Félix Trump. Sí, era una baraja muy grande. Sí, había una época muy buena en ese peso. ¿Y qué dijiste? Puta, lo que me espera. No vas a verlo ganado. Lo que viene después, ¿no? Por los nombres que estás mencionando. Sí, yo dije, madre mía, ¿en qué lío me he metido? ¿Dónde me he metido? Pero bueno, vamos a echarle ganas y a tirar para adelante. ¿Y cuándo se te presenta la oportunidad? Con Oscar de la Olla, ¿fue en el 2001? Sí, yo hice mi defensa. Yo lo que quería es rodar, seguir creciendo como bochador, plegar con gente, defender mi título, hasta llegar a ser aspirante oficial el número de uno del mundo para enfrentarme a una estrella como es Oscar o era Oscar de la Olla. Sí, era Oscar de la Olla, lo más grande en ese tiempo. Sí, en esa época era tremendo. Era dios en el boxeo en Estados Unidos. Y bueno, pues llegamos a un acuerdo y peleé con él. ¿Cómo lo sentiste? Era un boxeo muy rápido, un boxeador de combinaciones rápidas, movimiento de piernas. Pero, ¿cuál fue la estrategia tuya para esa pelea? Sí, bueno, la verdad es que yo noté que se boxea diferente. Se boxea en… Yo le veía muy cerca de mí siempre, yo le veía muy cerca y muy rápido, sobre todo tenía una velocidad tremenda. Nunca había boxado tan rápido, porque sacó muchos que son muy rápidos, pero él este era tremendamente rápido, entonces que no veía casi ni los golpes. Era muy rápido. ¿Qué pasa? Que nosotros cometimos un error, que yo siempre lo digo, y los errores se pagan. Eso no quiere decir que sea malo de la olla, lo haya hecho un tremendo boxado, he hecho una estrella, pero yo siempre digo lo mismo, me hubiera gustado enfrentarme a él estando yo 100% y 100% a ver qué le hubiera pasado, porque yo no estaba al 100%. Yo había tenido problemas de peso, estaba muy jodido, luego el campamento se hizo mal, mi entrenador y manager, pues creo que se confundió, porque tú no puedes ir tres meses, me llevaron tres meses a Las Vegas, a un rancho, donde yo tenía los sparrings, dos o tres sparrings, mi entrenador y ya. Entonces, en una concentración, en un campamento, como decís vosotros, tiene que haber alegría, tiene que haber buen rollo, tiene que haber, no puede estar el campeón o el boxado apagado, triste, porque no, o sea, solo hay un entrenador y dos sparrings que estaban por ahí, ya está. Tienes que tener un buen equipo. Claro. Entonces, creo que cometimos muchos errores y eso se pagó. Luego nació mi hijo, al mes me fui, me comí la cabeza, entonces, bueno, en fin. Pero no es excusa, eh, cuidado, no es excusa, él me ganó y ya está, pero me hubiera gustado, porque yo sé, yo sé hasta dónde hubiera llegado, qué hubiera pasado si yo estoy al 100% y tú 100%, a ver qué pasa, porque yo hubiera emboseado fuerte, ¿no? Pero bueno, lo importante es que llegamos a pelear contra un grande, como es Oscar, en el MGM, en Las Vegas, y bueno, feliz. Pues prácticamente en casa de Oscar, ¿no? Sí, claro. En el MGM, Las Vegas, digo, es de Los Ángeles, pero... Sí, sí, claro, claro. ...quienaba cualquier arena en Las Vegas. Exactamente. ¿Qué decías cuando ibas caminando y veías a toda la gente? Porque había, ¿qué? Un 90% de la olla, ¿no? Sí, sí, pero yo ya venía hecho de España, hombre, no con esa capacidad, pero yo metía 15.000 personas en una plaza de toro, cubierta, entonces, aunque estaba en mi casa y el público estaba conmigo, pues más o menos estaba acostumbrado. De todas formas, yo soy un boxador, voy a decir, un boxador que pasaba de la gente, o sea, que yo estaba a lo mío, yo quería matar al que tenía en el ring. Sí, enfocado en lo tuyo. Y hasta a mí me da igual la gente. Pero fíjate que a lo largo de tu carrera se te atravesaron varios, como Felix Strong. Eran nombres muy grandes para la división que tenías. Sí, pero bueno, antes de ese había otro que es un ruso, que Oscar de la Olla hizo así un pase de torero y dijo, ahí le tienes tú, primero yo me voy a lesionar. Alega una lesión y me ponen al número uno que era ruso, Román Karmazi. Entonces, hacemos un campeonato del mundo interino porque el campeón que era Oscar pues había lesionado. Y bueno, pues esa pelea se hizo en España. Tremendo boxador el ruso, Román Karmazi. Y bueno, pues tuve la oportunidad de pelea con él y gané otra vez. Gané la pelea. Quedé campeón del mundo interino. Entonces, de la Olla, bueno, pues no le interesaba, no sé por qué, por circunstancias. Entonces, ya no sé si se fue con Mosley o con alguno a pelea, no sé. Sería una pelea más interesante, ¿no? Pero, ¿qué te deja ese sabor de boca de decir, le gané al número uno del mundo? Porque podía haber vivido otra oportunidad con Oscar de la Olla puesta, ¿no? porque él había dado paso atrás para la lesión. No sé. Había que preguntárselo a él. ¿Habrá sentido la potencia de Castillejo? Sí. Hay un documental que me hicieron hace poco y fueron a Los Ángeles a entrevistarle y él lo dice, que bueno, que él estaba preocupado porque cuando íbamos a pelear, pues él tenía mucho respeto a la pegada mía y bueno, me hubiera gustado a ver qué hubiera pasado, pero bueno. Una segunda bien, al tú por tú, al cien al cien. Sí, no sé, a ver qué hubiera pasado. O sea, ¿no te dejó muy contento lo que fue la primera pelea? No, no, claro que no, yo no, no, no fue el Castillejo que era, no, 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 yo tengo mucho corazón y no, no. no, no, no. Gracias por ver el video